Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Será que aún no se llegaba la luna Será que el tiempo fue mejorando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será No hay fuerza alrededor No hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde es hoy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te voy Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Cienando tu falta de amor Cienando tu falta de amor Cienando el paso al dolor No temas yo te cuidaré Solo acércate Solo acércate Solo acércate Solo acércate Y qué bien, y qué bien me hace amarte Eh, guayayé, oh Uh, guayayé, oh El poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Quinto, carne, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando te ganas de dormir Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Creo que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No nos damos por vencido Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, hay de que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Qué bonito sería poder volar A tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Vengo el amor convertido en ti No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Yo no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo ¡Muy bien! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! El tema de la alma ¡Sí, señor! Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y sigo enamorado Y sigo enamorado Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que digas Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llena tu piel Y aunque todo es de papel Mientes lo sé